buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí medio agazapao porque hace llueve y hace viento se me ha olvidado traerme el micrófono así que espero que el viento nos respete para hacer las pruebas y quería grabar este intro aquí antes de empezar a hacer las pruebas vale hoy vamos a hacer las pruebas de la sierra que llevo tiempo queriéndola hacer de esta lederman vale de la lederman surge que ya os he enseñado en este pouch en otros vídeos que os dejaré por aquí para que veáis la revisión de este mini pouch en la funda de lederman y lo primero de todo lo que os quiero decir a todos los que andéis por la zona centro madrid y alrededores el próximo 12 de noviembre lederman va a hacer su día edc que se trata de una feria pues exclusiva de lederman vale realizada por su distribuidor en españa que es esteller pero esa mini feria va a ser exclusiva de lederman este año va a ser en madrid ya os digo el 12 de noviembre desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde en el campo de tiro de canto blanco todos los que estéis en madrid y en los alrededores pues ya sabéis podéis ir escribir a esteller creo que el correo era comunicación arroba esteller punto es sino escribirles directamente a través de su web para apuntaros que os apunten en la lista es completamente gratuito y allí bueno pues seguramente podremos ver como en otras ocasiones pues los diferentes modelos de lederman sé que va a ir el compañero pablo de del canal vida salvaje que al cual todos conocéis y aprovecharé también para para ir por allí voy a ir por allí vale para saludarle y demás y también pues eso llevará a los niños sobre todo al niño que se está inicializando ya sabéis os dejaré por aquí el vídeo de su primera lederman que le regalé en su último cumpleaños y para que vea un poquito el mundo y demás se van a hacer demostraciones creo el compañero pablo va a hacer diferentes pruebas y cosas con con las lederman y creo que habrá pues otros otros talleres donde pues también todos podremos participar y hacer pequeñas cosas nos enseñará seguramente muchos trucos seguro que mantenimiento como limpiarlas como mantenerlas y cómo trabajar con determinadas herramientas que muchas veces bueno pues no podemos optar a conocerlo así que lo primero de todo es invitaros os espero allí yo estaré allí vale porque quiero aprender mucho sobre lederman quiero ver a otros compañeros y saludarlos y bueno pues estar allí como gran aficionado a estas multi de lederman y ahora mismo vámonos a hacer las pruebas de sierra vamos a hacer unas pruebas con la sierra de cortando un poco de madera y de pvc incluso de de metal veremos a ver si encuentro algo que podamos intentar cerrar para ver las sierras que se pueden meter en la surge vale no en la que viene de dotación sino como os enseñe pues yo me hice este mini si lo podré sacarlo llevo todo embutido ahora lo enseño este mini pouch para transportarlas y llevar sierras de las máquinas de calar que se le pueden adaptar perfectamente el modelo de voz venga vamos a ello bueno chicos pues aquí estoy agazapado del viento la lluvia yo creo que me va a respetar pero el viento menos vamos a sacar la surge vale más todonte tremendo y vamos a sacar lo que os decía vale yo lo que hice bueno aquí llevo fijaros pero lo podéis ver en el vídeo vale llevo aquí los vizkin bueno aquí le puse este ferrocerio esta linterna el alargador de los vizkin lo llevo aquí vale y luego aquí esto lo sustituí por la que traía la hice vale la hice bueno me lo hicieron me enseñó a hacerla mi primo raúl y aquí lo que llevo son las sierras diferentes sierras la suya de dotación la guardada vale y lo que tengo es pues fijaros una sierra para madera de dientes agresivos qué más voy a ponerlo por aquí porque para que se vaya viendo qué más bueno deciros aquí llevo puesta una para madera también de madera pero de dientes más pequeñitos vamos a probar también para ver los diferentes cortes y luego llevo una para metal todas son de vos estas que se pueden comprar así está si se me parte no se me parte la de dotación se me parte esta puede hacer más el burro y compro y le meto otras vale de vos esta es para metal vale para metal y para pvc que vamos a hacer una prueba con esta tubería de pvc para el agua bueno pues yo creo que vamos a empezar con esta que ya tengo puesta vale que es para madera fina y en concreto voy a utilizar bueno pues voy a utilizar a ver a empezar por este palito vale a ver qué tal va a poner por aquí si veo que hay mucho ruido de viento y demás pues intentaré sustituirlo por un poquito de música para que no os aburra pues venga vamos con ello ya lo habéis visto espectacular ha cortado muy bien los dientes finitos hacen que el corte sea muy limpio muy limpio y que se trabe muy poquito cuál es el mayor problema que el tamaño es pequeñito entonces vale para para los más pequeños pero si vamos a preparar un fuego lo que sea el monte nos vale perfectamente para algo más gordo como sea este bueno pues vamos a tener que ir girando la madera y y doblándola para qué porque es más gordo comparado con la con la con la sierra he de deciros que hay unas sierras de estas que son extremadamente largas y no hace probado pero pueden venir muy bien pero yo no las llevo encima porque no me entra en el pouch vale pero bueno si lleváis una mochila podéis meterlas ahí en alguna fundita y llevarlas y utilizarlas ahora vamos a probar esta que es un poquito más larga bueno ya sabéis que para cambiar lo bueno que tienen está la surge es que puedes cambiar las sierras habéis abriendo así sale sacamos una y la cambiamos por otra igual lo único que hacemos es nada más que ponerla ajustarla cerrar y ya tenemos cambiada la sierra vamos a probar esta con este más gordo que en este pues sí que sí que va la pone por aquí para que me veáis bien ¿Vamos a probar esto? Voy a cambiar la técnica por pisarlo para hacerle más fuerza ya tenéis cortado qué dificultades he visto obviamente los dientes al ser mucho más gruesos cuando tiras hacia atrás es más fácil que se trabe qué pasa que este palito también era pequeño entonces donde estoy cortando está mojado se resbala bueno diferentes factores que pueden influir a la hora del corte pero lo que es el corte muy bueno quita mucho más agresivo quita más viruta obviamente debido a los dientes pero muy bien vamos a quitar a cambiar la sierra a ver si puedo ahora con las manos mojadas sencillo muy sencillo abrimos vale la extraemos y la cambiamos por otro igual para ponerla muy sencillo la ponemos cerramos y ya tenemos puesta la de metal la de metal yo la combino por no llevar una específica para pvc para cortar también este de otro tipo de materiales nos viene muy bien vamos a hacer la prueba con este cachotubería primero hay que rasgar un poquito para que haga la hendidura a ver si a ver aquí en el cemento que engancha más a ver cómo lo puedo ajustar es que esto explicaros como resbala pero bueno intentar vamos girando un poquito y ya está vale tened en cuenta que obviamente donde vais a cortar que no resbale como esto fijaros como resbala está está húmedo y tiene como verdín pero bueno lo importante que es cortarlo lo corta muy bien mira fijaros si tiene verdín que me hago me he puesto la mano de apretar vale vamos a hacer mirar y viendo por aquí que tengo este mastodonte clavado aquí podrá cortarlo la sierra para metal pues no lo sé no sé ni cómo ponerlo para intentar cortarlo sin que yo me corte a lo mejor así en vertical es más sencillo a ver si se puede ver vamos a ver qué tal realmente se resbala esto no lo va a cortar así de fácil vamos a ver si puedo si se corta si se corta lo va cortando le cuesta vale le cuesta un poco la cosa está complicada porque obviamente miraje no penséis que no lo está cortando mirar veis ahí se ve como lo está cortando vale pero hay una dificultad añadida y es ya no sólo el tamaño de la hoja sino que se traba al principio hasta que ha hecho esta hendidura se resbala más es un hierro o sea es un clavo oxidado de catapult y que está todo mojado y húmedo por la lluvia pero cortarlo si lo corta la postura posiblemente no sea la mejor de catapult y que está cortando y que está cortando ya le queda poco de hecho ya podría partirlo pero quiero hacer el corte limpio aunque se me trabe más ya está y que lado ahí lo veis mira como la corta fuera ya el corte y mirar el corte perfecto prueba superada search y aquí la sierra vale tengo que probar hay diferentes diferentes tipos de sierra de calar de metal se ha calentado un poquito sí qué dificultades he visto para que tengáis en cuenta las primeras pasadas hasta que hace un poco de hendidura y ya pasa no pasa como el pvc que puedes ir girando lo país lo cortando si no hay si gira se te traba más entonces es mejor una de la hendidura que valís a valir pasándolo porque se traba menos la postura mía de aquí muy forzada vale la postura cómoda mejor pero bueno esto que era gordo que es gordo fijaros ahí al principio como ha resbalado hasta que ha empezado a hacer hendidura lo ha cortado perfectamente así que aquí vamos una sierra vamos a ver un poquito digamos una sierra para metal perfectamente operativa y espectacular y para cualquier otro tipo de material duro llevamos unas sierras si me limpio un poco las manos para madera con diferentes dientes probaré intentar meter también otra para metal para cortar maderas esto es encina de cuidado esto no es cualquier cosita esto es encina y seca y otros materiales como esto también perfecto así que nada chicos hasta aquí este vídeo simplemente os vuelvo a decir el día 12 de noviembre os espero en el edc de lederman nos veremos allí todos disfrutaremos y lo pasaremos muy bien con nuestras multi herramientas como la surge después de enseñaros este pouch y de enseñaros las sierras que llevo es decir que ya las pruebas que he realizado son perfectamente operativas para seguir trabajando con ellas en el monte o en la en cualquier situación que necesite y nada ya me contaréis a ver qué os parece a vosotros qué tipo de sierras lleváis si lleváis alguna o sólo llevéis la de dotación vale esto se le puede añadir también la de dotación y llevarla en este pouch con el kit o cualquier otra que queramos y así pues poquito a poco ir mejorando nuestros kits de nuestros cdc y nuestros pouch diario para bueno pues para trabajar con lo que haga falta así que nada si no estás suscrito suscríbete activa la campanita y comparte el vídeo y espero vuestros comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios un abrazo muy fuerte y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau